Quiero verte por siempre mi amor Soy Tony, Tony, el auténtico El día en que te vi aquí, de nuevo yo nací Si un día te veo partir, ya no existiría Porque sin ti, yo no puedo vivir Mirándote muy lejos yo me pongo a llorar Pensando en tus recuerdos no puedo soportar Paloma blanca, paloma blanca, no puedo soportar Pensando en tus recuerdos me pongo a llorar Paloma blanca, paloma blanca, no puedo soportar Mirando tus retratos me pongo a llorar Recuerda que te amo, te amo a morir Si un día yo me muero será porque te perdí Recuerda que te amo, te amo a morir Si un día yo me muero será porque te perdí Por ti, por ti, Danita Lía Tony, Tony, el auténtico El día en que te vi aquí, de nuevo yo nací Si un día te veo partir, ya no existiría Porque sin ti, yo no puedo vivir Mirándote muy lejos yo me pongo a llorar Pensando en tus recuerdos no puedo soportar Paloma blanca, paloma blanca, no puedo soportar Pensando en tus recuerdos me pongo a llorar Paloma blanca, paloma blanca, no puedo soportar Mirando tus retratos me pongo a llorar Recuerda que te amo, te amo a morir Si un día yo me muero será porque te perdí Recuerda que te amo, te amo a morir Si un día yo me muero será porque te perdí Si un día yo me muero será porque te perdí